No se puede hacer nada. No me duele, es porque trabajes bien, es normal. No, obvio, obvio. Porque ellos no agarren, es porque mañana no pueden. Sobre todo ellos que nos trabajan. Hoy tenemos entrenamiento pesado. Me va a doler de emociones. No. 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 Va, va, va. Guarda... Gobierno no puedo ser sola. No puedo ser sola. Pablo, llame y voy a hacer la vuelta. ¡Vuelta a Estrella de Gustavo! 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 ¡Ja! Ay, me doy la voz. Una hora. Adelante. Adelante. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.